hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien gracias por estar aquí acompañándome en otro vídeo hoy les voy a mostrar unos día guays muy fáciles y económicos para decorar en esta temporada de primavera así que espero y disfruten este vídeo para este primer día igual lo que voy a utilizar es una funda para cojín que compré en hobby lobby también un pincel y un sello me gustó este porque tiene el diseño de flores así que es perfecto para esta temporada de primavera y también algunas pinturas acrílicas me encanta hacer día guays porque nos permite transformar piezas y hacerlas únicas a nuestro estilo aunque sea tiempo que ya no les compartía un vídeo así porque para mí implica tomarme mi tiempo y pensar en qué crear y también de tener mucha paciencia porque a veces lo que tenía planeado no resulta pero bueno siempre es importante volverlo a intentar y aquí lo único que estoy haciendo es colocarle la pintura al sello después ponerlo en la funda y eso es todo lo que voy a estar realizando hasta tener cubierto todo el cojín ya había hecho una prueba en una tela y si me gustó cómo quedó así que después decidí hacerlo en el cojín pero al principio no me gustó cómo estaba quedando y me di cuenta que lo diferente que había hecho es que ahora estaba utilizando un pincel anteriormente había utilizado una brocha de esponja así que después cambié el pincel por la brocha y me gusta más cómo se ve y también siento que es más fácil agregar la pintura y ese es el resultado me encantó cómo quedó porque de ser un cojín simple ahora tiene diseño y color y y y Para este segundo DIY voy a utilizar este papel que es para envolver regalos, pero también puedes utilizar alguna bolsa de papel y unas esferas que son para manualidades. Ahora voy a cubrir la esfera con el papel, también voy a aplicar pegamento y lo dejaré sacar. Este paso es opcional, decidí ponerle un poco de pintura café porque sentí que era muy claro el papel que utilicé, pero creo que si utilizas una bolsa de papel no necesitas hacer este paso porque es en un color más oscuro. Ahora voy a colocar unas hojas de tulipanes. Entonces mi idea es que parezca como si estuvieran retoñando los tulipanes, pero también puedes dejarle la flor. A mí la verdad me gusta más como se ve solo con las hojas. También voy a utilizar una base que compré hace algunos meses en la tienda de Hobby Lobby y le voy a colocar esta esponja para darle un poco más de altura y también para que sostenga los tulipanes. Yo estuve realizando tres piezas, así que ahora las voy a estar colocando aquí en la esponja y por último voy a colocar un poco de musgo. I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta manualidad voy a utilizar esta canasta oscuro. Pues esto lo compré en la tienda del Dollar Tree. También estas piezas de madera, solamente voy a utilizar una y las conseguí en Hobby Lobby. Y lo primero que voy a hacer es pintar la canasta en un color gris y mientras que se seca voy a pintar esta pieza de madera. Ahora solamente voy a pegar la pieza de madera en la canasta y ese es el resultado final. Como pueden ver fue muy fácil de hacer esta manualidad y la pueden utilizar para colocar alguna planta adentro. En esta ocasión yo decidí colocarle esta vela. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este último DIY, ya se los he mostrado anteriormente, es uno de mis favoritos porque es lo que hago para cambiar las imágenes en los cuadros dependiendo la temporada del año que estemos. Primero me gusta darle un look antiguo al papel, así que le coloco café y lo seco con la secadora de cabello. Y después lo utilizo para imprimir la imagen que quiero utilizar. Y las imágenes, la mayoría las encuentro gratis en Pinterest. Así que es una manera muy fácil, rápida y económica de agregar detalles a nuestra decoración dependiendo la época del año que estemos. Y eso es todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado este video y que también les hayan gustado estas ideas que les compartí. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!